Este es una auténtica canción de amor Vamos a ponernos románticos Te amo Te amo Esta no es una canción de amor cualquiera Esta canción define mi razón de vida en esta tierra Jesús, tu sangre, tu sacrificio, tu cruz Tu resurrección, tu perdón, tu luz Razones magnas para amarte y darte todo No puedo vivir de otro modo El que te ama será mi apodo Me has perdonado tanto Cuando lo pienso me quebranto Rompo en llanto No merezco estar vivo Y sin embargo me siento tu consentido Escogido de lo vil para alabarte Servirte, predicarte, amarte, honrarte, glorificarte Quiero agradarte, eres mi estandarte Y yo soy tuyo Y eso me llena de orgullo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Jesús Lámpara a mis pies, tu palabra Alombrera mi camino Pero que tino Del salmista al escribir esas palabras Me sacaste de las sombras Macabras Las cabras me seducen Pero sigo siendo oveja Y tú mi fiel pastor que nunca me deja Mi alma festeja El ser libre por tu causa Tu amor no tiene pausa No deja de ser Rejuvenecido por tu amor Habré de envejecer No dejarme vencer Lo mínimo que puedo hacer Porque te salí caro Perdóname el descaro Me amparo En tus misericordias Estelares En todas mis historias de victorias Las derrotas corren por mi cuenta Y aún así en tu amor La afrenta Aligeras Por eso mi te amo Son palabras sinceras Te amo Te amo Jesús Te amo Te amo Jesús En tu nombre Sobre todo nombre Le pido al Padre Que no permita Que me aleje De tu sendero Padre Gracias por amarnos primero Gracias por tu hijo Espero Que esta canción Te sea de olor grato No quiero ser ingrato Gracias por quitarme el insensato Con todo el corazón Mi alabanza A ti desato Todo lo que respire Te alabe Llame Llame Todo lo que respire Que te alabe Llame 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 Gracias por tu hijo Jesucristo Te amo Te amo Jesús Te amo Te amo Jesús 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 Gracias por ver el video.